Sangre en los labios, o como se ha llamado en Hispanoamérica, amor, mentiras y sangre. Es curioso porque esta película se ha manejado varios títulos, al parecer, a la hora de traducirla al español. Incluso el amor yace sangrando. Pero al final en España lo hemos llamado Sangre en los labios, y en Hispanoamérica, como digo, amor, mentiras y sangre. Que a mí me parece el título más correcto, más adecuado, pero bueno, opiniones mías. El caso, es una película estadounidense de 2024, con toques de thriller, de cine fantástico, oh sí, cine fantástico. Sobre todo al final. Amor fatal y un romance entre dos chicas en Nuevo México de finales de los años 80, 88, 89. Rondará la cosa. Tiene como protagonistas a Kristen Stewart, Katie O'Brien, que a mí esta chica me sonaba, ya sé de qué, de haberla visto en la serie de Star Wars, el mandaloriano. Que hace de mala, malísima, del imperio, de la nueva orden. Y a nuestro admirado, por supuesto, nuestro admiradísimo Ed Harris. Más Ed Harris que nunca. Que está en su salsa en este papel que ya ha representado docenas de veces. Y que le viene como anillo al dedo. Porque este tipo de papeles, Ed Harris los importa. Tú le pones una peluca como la mía, así, tal y cual, aunque el tío esté completamente calvo. Y te lo crees. Todo lo que haga Ed Harris, prácticamente todo, te lo crees. Vamos a hablar muy brevemente de sangre en los labios. Aunque reconozco que aquí hay mucha, mucha tela que cortar con esta película. Y muchos patrones que medir también. Pero prefiero que seáis vosotros los que la veáis. Y después me deis vuestra opinión. Lo primero que os tengo que decir, a modo de advertencia. Es que la película tiene escenas muy explícitas. En las que se representa la caidita de Roma con bastante detalle. Lo abierto porque después me decís que estos detalles suelo pasarlos por alto. Y que quizás se me escapan. O tal vez sea porque yo no suelo escandalizarme con nada. O con muy poquito ya a estas edades que ya tengo. Así que daros por advertidos, mis contadores de estrellas. Hay escenas muy explícitas relacionadas con la caída de Roma. ¿Qué tenemos en la narrativa de sangre en los labios? Vamos a ir directamente al grado. Pues en la narrativa estamos en un pueblo perdido. De la mano de Dios en Nuevo México. Son finales de los años 80. Como os he dicho al principio anteriormente. Y en un gimnasio de mala muerte. Mala de mala muerte. Típico gimnasio ochentero. Luis, alias Lou, que es Kristen Stewart. Trabaja en el gimnasio de su padre. Lou Langston. Ed Harris. Mientras se fuma un cigarro tras otro y otro cigarro y deliciar. Al parecer quiere dejarlo un día de estos. Pero de momento va a ser que no. Camino de las Vegas. Aparece Jackie. Una fisio-culturista que en un primer momento tendrá una relación con JJ. Puñado de Lou. Encargado del campo de tiro. Que también es propiedad de Lou Langston. ¿Vale? O sea, que el tipo maneja. JJ es un auténtico impresentable. Maltratador. Baboso. Capullo. Y todo lo que le queráis añadir. Y a pesar de ello, la hermana de Luis. Quiere a su marido con locura. A pesar de todo lo que le hace pasar. Con palizas incluidas. ¿Vale? O sea, es la típica obsesión o amor tóxico. Llámalo X. Porque la chica esta, desde luego, necesita un psiquiatra para estar con un tipo como este. Y JJ, de lo peor, de lo peorcito. Lou Langston. Lou, el personaje de Ed Harris. Está metido en el tráfico de armas de la zona. Y tiene comprada a la policía local. Y por otro lado, sufre el acoso del FBI que le pisa los talones. Su mujer está desaparecida o muerta desde hace 12 años. Que aparece en una escena en un cuadro. Y que a mí me ha recordado, curiosamente, a Jackie Kennedy. Tipo, se parece mucho a Jackie Kennedy. Posteriormente, Lou y Jackie se conocen. E inician un turbulento romance. Mientras Lou intenta quitarse de encima a una tóxica local que va detrás de ella. Daisy. Que la acosa diariamente y en todos lados. Desde un primer momento, pues, Lou ofrece gratuitamente esteroides a Jackie. Que cada vez que se los inyecta, pues, se transforma en una especie de oculta con visiones surrealistas y peligrosas. Pero sin... Verde, ¿vale? O sea, no se pone verde. Pero sí se pone bastante grande. Beth, la hermana de Luis, es ingresada en el hospital tras recibir una paliza casi mortal de JJ. Y Jackie, en venganza, lo mata a golpes. ¿Vale? O sea, no lo mata Lou o Luis, sino que la mata Jackie. Que es esta tipa. Que yo creo que se mete esteroide unas 4 o 5 veces a lo largo de todo el metraje. A partir de ahí, la vaina se precipita. Pues, Luis se ve obligada a proteger y encubrir a su amante, a Jackie. Que comienza a perder el control con el tema de los anabolizantes estos esteroides. Hasta puntos surrealistas. Mientras los disparos, los muertos y las visiones se van sucediendo. En fin. En definitiva. Pues, con un final e incluso parte de la trama salvando las distancias. Que me ha recordado mucho, muchísimo. A la película El ataque de la mujer de 50 pies. Clasicazo de 1958. Que tenéis que ver. Yo la recomiendo. Y que se barrunta en una escena también. Los viajes de Gulliver. Que es todo un guiño. Pues, sangre en los labios me ha parecido una película. Con buenas interpretaciones del trío principal. Aunque Kristen Stewart. Siempre parezca un tanto perdida delante de la pantalla. En esta y en todas las películas que yo he visto que sale esta chica. Que está un poquillo como perdiada. Y como siempre yo destacaría a Ed Harris. Que es conducido para quitarse el sombrero. En el plano técnico. Pues, en el plano técnico destacaría la fotografía. El uso del rojo y el negro en determinados planos. Y en algunas escenas. Que también además se ve en una escena post crédito final. Con dos siluetas. Con las dos siluetas de la chica allí. Bailando. Haciendo el gamba un poco sobre el fondo rojo. Que me ha recordado vagamente. Ojo a David Lynch. David Lynch surrealista. Pero sin llegar a ponernos tan estupendos como David Lynch. Que cuando se ponía, vamos, se ponía estupendísimo este hombre. Personalmente, bueno, pues personalmente yo de nota. Le doy sus seis y medio. La he disfrutado bastante. Y os la recomiendo. La verdad es que sí. Sangre en los labios. Esta es la típica película que gustará pues a fans de Ulca. Amantes de los esteroides. Y fumadores empedernidos. Y seguro, seguro que no le va a hacer nada de gracia. A escarabajos ciervos y allegados. O a gente que le guste los insectos. A escarabajos. No. No le va a hacer mucha gracia. En fin. Yo de momento lo dejo por aquí. Echáis un vistazo como siempre os digo. Me lo decís. Y lo siento, querido. Ciento miles y miles de comentarios que recibo diariamente. Lo cual se agradece mucho. Muchísimas gracias por estar ahí. Y antes de irme, como siempre o casi siempre, os dejo un vídeo por aquí de vuestro interés. Y decidme adiós. Porque yo, yo me voy. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias por ver el video